Pa' ti, he escrito millones de letras solo pa' ti He compuesto millones de melodías, las más bellas, las más vivas Solo pa' ti, y nada es suficiente Porque eres luz, en mi vida eres fuerza mágica La ilusión de mis días, la pasión, la alegría Todo eres tú, grandeza eres tú A ti, envuelvo mi alma en papel de regalo Yo te la entrego, está en tus manos Solo pa' ti, y nada es suficiente Porque eres luz, en mi vida eres fuerza mágica La ilusión de mis días, la pasión, la alegría Todo eres tú, grandeza eres tú Que pa' ti, que pa' mí solo hay un mundo De ilusiones que tú buscas, que yo encuentro Que me das, yo me las quedo Mis sueños pa' ti, nada más que pa' ti Solo pa' ti Porque eres luz, en mi vida eres fuerza mágica La ilusión de mis días, la pasión, la alegría Todo eres tú, grandeza eres tú Porque eres luz, en mi vida eres fuerza mágica La ilusión de mis días, la pasión, la alegría Todo eres tú, grandeza eres tú Todo eres tú, grandeza eres tú Nada más que domina Todo eres tú, grandeza eres tú Gracias.